Bienvenidos a ActualidadMotor.com Esta semana probamos el Skoda Rapid con motor 1600T y de 105 caballos La opción más potente en diésel Se trata de un coche sencillo pero con todo lo necesario para el día a día Vamos a conocerlo El Skoda Rapid es un mal llamado coche low cost Por calidad de rodadura, acabados interiores y equipamiento disponible está muy por encima de este tipo de coches El problema es que su precio también es superior y en las versiones más equipadas no resulta tan ventajoso como a priori podríamos pensar Al final la compra de un Skoda Rapid se decide en el concesionario con los descuentos agresivos que la marca suele aplicar en este tipo de vehículos Si por algo destaca el Skoda Rapid es por su espacio Como podéis ver las plazas traseras son suficientemente amplias, más que muchas berlinas mucho mayores Con el asiento situado en mi posición de conducción fijaos el espacio que tengo entre las rodillas y el respaldo El mayor problema de este coche, ya sea en las plazas delanteras o en las traseras, es la anchura Deriva de un vehículo de segmento B y como tal no sobra el espacio Por lo demás no hay ninguna pega en cuanto a habitabilidad Pero si hablamos de espacio en el Skoda Rapid no podemos olvidarnos del maletero Con formas muy aprovechables que ubica 550 litros, líder en el segmento Además hay diversas soluciones para amarrar del equipaje como unos ganchos, unos pequeños cajones Y una trampilla en el respaldo de los asientos que son abatibles No dejan la superficie de carga lisa pero rara vez necesitaremos abatir los asientos en un maletero de este tamaño En definitiva el Skoda Rapid nos demuestra que se ha aprovechado el espacio de una forma excelente Con apenas 450 de largo, 1,70 de ancho La habitabilidad interior es soberbia Con la pega de la anchura que puede resultar algo limitada en algunas ocasiones El primer punto a mejorar en este Skoda Rapid es la insonorización Es algo justa y el motor se muestra bastante ruidoso en frío, al ralentí o a bajas velocidades El funcionamiento del motor es correcto En la parte baja del cuenta vueltas le falta par Incluso iniciar la marcha en pendientes con un poco de carga puede ser complicado Se nos puede llegar a calar el coche Pero luego es un motor voluntarioso, es un motor suficiente para este coche Además con unos consumos realmente ajustados En más de 1.400 kilómetros de prueba que llevamos ahora mismo Tenemos un consumo medio establecido en 5,3 litros reales a los 100 Lo que es una cifra realmente buena para este coche Es por ello que en grandes ciudades como Madrid es muy fácil verlos ejerciendo de taxi ¡Gracias! 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 Gracias.